¿Qué es el Recambio de Luminarias? Estamos trabajando con diferentes iniciativas sustentables en el barrio y una de ellas fue trabajar junto a APRA, lo que es el Recambio de Luminarias. Bueno, el Recambio de Luminarias es una política que está llevando APRA en diferentes barrios vulnerables de la ciudad. APRA es la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad y en conjunto con la Secretaría, con lo que es su trabajo social y ambiental, estamos trayendo lo que es el Recambio de Luminarias. El Recambio de Luminarias implica que las personas, los vecinos del barrio, nos pueden traer sus lamparitas, cualesquiera que sean, y les damos nuevas lamparitas LED. Las LED consumen mucho, mucho menos y duran mucho, mucho más. La idea es que nos traigan las que están usando en este momento. ¿Por qué decimos eso? Y me parece que es importante que es porque ahora se avecina el verano y es importante que saquemos las que estamos utilizando ahora y pongamos las nuevas LED. Lo que estamos viendo es que en el barrio la mayoría está utilizando más o menos unos 50-70 watts por cada lamparita. Las que nosotros estamos entregando gastan 7 watts. Esos son 10 veces menos de lo que está consumiendo el barrio. La idea un poco es disminuir los cortes de luz. Como se avecina el verano y estamos viendo también que hay un aumento del consumo en lo que va a ser aire acondicionado y otro tipo de electrodomésticos, estamos intentando sanear eso con lo que es la política de recambio. También un poco queremos comunicar lo que es la conciencia de la energía y del ambiente que es reducir lo que es el consumo de lamparitas. Vemos que hay muchas lamparitas que quedan prendidas durante el día y que perfectamente se podrían apagar. Para la próxima semana vamos a estar nuevamente en feria porque es uno de los lugares más concurridos. También vamos a estar en Perete y Filly Day, que también ha sido muy concurrido. Y por otro lado vamos a acercar los otros dos al playón, por un lado. Y por otro lado vamos a estar también en la Plaza 103. También vamos a estar mañana en la Plaza del Cártel, que sabemos que los viernes suele haber más concurrencia. Estamos de 10 a 13 horas.